El exgobernador de Santander, Horacio Serpa, estuvo hoy en la capital del Valle, refiriéndose al proceso de paz que cumple un año en La Habana y por el que asegura seguirá trabajando en el país. Creo que se puede hacer lo siguiente, que haya una consulta popular. Si los acuerdos son aprobados en consulta popular, que una de las cláusulas de esos acuerdos sea que en cinco años haya una Asamblea Nacional Constituyente. El excongresista y exministro de Estado también aprovechó para pronunciarse sobre la captura del exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, a quien la Fiscalía lo vincula con el magnicidio de Luis Carlos Galán. Hay que respetar las decisiones de los jueces. Para mí, que lo conozco desde hace tanto tiempo y que también tuve la oportunidad de trabajar con él en asuntos oficiales, es una persona correcta. El excandidato presidencial espera seguir recorriendo el país, convocando a nuevos líderes liberales en los departamentos de Colombia. Gracias. 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 Gracias.